Con mucha emoción, con mucha expectativa, vemos que hay un montón de estudiantes, así que estamos desde ya muy contentos con todo lo que viene. Además nos han prestado este lugar que es realmente maravilloso, así que agradecemos muchísimo a la Municipalidad y al Subsecretario de Cultura, Fernando Sassatelli, por habernos cedido el Galpón Blanco. Así que bueno, estamos expectantes de todo lo que va a pasar hoy, mañana, y bueno, con el cierre de una cuestión más conmemorativa nuestra, que es la cena de los 50 años, así que con mucha expectativa. ¿Y cuáles son algunos de los ejes temáticos que van a atravesar estas jornadas? Bueno, como todos los años, vamos a estar trabajando en aquellas cuestiones que hacen a la investigación en el Departamento de Comunicación, tanto los proyectos de investigación que desarrolla el Departamento, así como los proyectos de vinculación. También vamos a tener cuestiones que hacen a la cocina de la investigación, en donde siempre contamos la experiencia a través de estudiantes que están haciendo el TFL, o de graduadas, graduados, docentes que están transitando el trabajo de los posgrados, el trabajo final de los posgrados. Asimismo, obviamente, vamos a estar conociendo la producción de los y las estudiantes que realizaron durante el 2022, que tiene un papel bastante central en el Quién es Quién. También vamos a escuchar algunas de nuestros graduados y graduadas para que nos cuenten la experiencia en el mundo laboral y cómo han desarrollado y han trabajado y cuáles son aquellas cuestiones de la carrera que las han ayudado y qué cuestiones también les parece que faltan en la formación. Siempre es muy interesante este intercambio. Y, bueno, también vamos a tener, por supuesto, un apartado especial para esta conmemoración de los 50 años, que es un montón, de la primera carrera de comunicación, que fue la licenciatura en Ciencias de la Información. Primer carrera de comunicación en el ámbito ya de la Uni Pública.